Y el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez siempre está cargado, por supuesto, de música, gastronomía y bebidas del Pacífico colombiano. Esta es la agenda de hoy para que se programe. Comenzó el Festival Internacional Petronio Álvarez. Esta es la agenda de hoy, 14 de agosto. Como es tradición, agrupaciones locales e internacionales se tomarán los diferentes escenarios del festival. Desde las 12 del mediodía, los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de gastronomía, bebidas y artesanías. Esto en la unidad deportiva Alberto Galindo. A la 1 de la tarde, un demostrativo del paisaje cultural bichero. A las 2 de la tarde, un conversatorio de la industria gastronómica y el biche. Y a las 4 de la tarde, un demostrativo del laboratorio creativo del biche y la coctelería en Colombia. Además, este festival llega a las universidades, colegios, centros comerciales, boulevard del río y del oriente de la ciudad. Conozca la programación del día jueves, 15 de agosto. A las 10 de la mañana, la agrupación Aurora del Amanecer en la Universidad Javeriana. Y la agrupación Caña Brava en la Universidad Icesi. A las 11 de la mañana, la agrupación Integración Mica y Seña en la Universidad del Valle C de San Fernando. Y la agrupación Herederos del Sabor Barbacuano en la Universidad Católica. Y a las 7 y 30 de la noche, sonoridades mulataje en el centro comercial Palmetto Plaza.